¡Dónde está la ley del pacífico! ¡Dónde está la ley del pacífico! ¡La gente en Chía! ¡La gente en Chía! ¿Dónde están los haces? ¡Dónde están los haces! ¡Vamos! ¡Puro Zamatón! ¡Vamos! 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 ¡Dónde está la gente de las ERP! ¡Dónde están las ERP! ¡Ahí está la gente de las ERP! ¡De buena! ¡La puerta de los haces! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Fu 100 a la vida! ¡Da arriba, para closer! ¡That's what what you do! ¡Si the body falls! ¡Que daar is my heels! ¡A aqui! ¡A gibi! ¡Hey, que lo vivas! ¡Los brazos! ¡Los brazos!